El alcalde ha recibido esta mañana al nuevo director de Onda Cero, Algeciras, Eduardo García del Mozo, que sustituye en el cargo a Rafael Romaguera. García del Mozo, que cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito radiofónico, se ha hecho cargo de la dirección de todas las emisoras del grupo A3 Media en la provincia, es decir, Onda Cero Cádiz, Rota, Jerez de la Frontera, San Lucas de Barrameda y Algeciras, así como las de Europa FM en Cádiz y Algeciras. El nuevo director ha expresado su voluntad de colaborar en cuantas iniciativas sean de interés para la ciudad, mientras que el andaluce le ha deseado los mayores éxitos profesionales en esta nueva andadura.